Y esta mañana fue asesinado el candidato de Morena a la Alcaldía de Apaseo El Alto, en Guanajuato, José Remedios Aguirre Sánchez. Su partido suspendió las campañas en todo el Estado y con él ya suman nueve candidatos a un cargo de elección popular asesinados en menos de dos meses. La información de este caso la tiene Edgar Tamayo. Nos acaba de confirmar el coordinador de la campaña a Presidente Municipal del municipio de Apaseo El Alto, que Remedios, nuestro candidato, acaba de fallecer, víctima de un homicidio doloroso. José Remedios Aguirre salía de un acto de campaña en el Parque Ecológico de Apaseo El Alto cuando dos sujetos bajaron de un vehículo deportivo con placas de Estados Unidos. Le dispararon y escaparon. El último mensaje del candidato había sido en redes sociales por el Día de la Madre. De verdad, honro y reconozco su amor, su entrega que nos han dado a todos. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todas las mamás de Apaseo El Alto. Bendiciones para todas y reciban un abrazo fraterno con el alma. Felicitaciones. La principal línea de investigación por el asesinato apunta a grupos criminales dedicados al robo de hidrocarburos. Él denunció que fue señalado por formar parte en grupo dedicado al robo y venta de hidrocarburos. El grupo de coordinación Guanajuato intercambió información de inteligencia, lo que permite tener como hipótesis de participación de un grupo dedicado al robo de hidrocarburos el que privó de la vida a José Remedios Aguirre Sánchez. Te habla tu amigo José Remedios Aguirre Sánchez. José Remedios tenía 34 años. Apenas el pasado primero de mayo había iniciado su campaña. El gobierno estatal informó que nunca solicitó protección especial. Anteriormente había sido director de seguridad pública de su municipio. Posteriormente estudió la licenciatura de criminología y se graduó en octubre pasado. En el 2008, cuando fue señalado e investigado por el homicidio de una persona, a la cual sí en efecto privó de la vida por disparos de arma de fuego. Ese proceso en su momento se acreditó de acuerdo a la versión que se dijo una legítima defensa y por ende se archivó. Tras este homicidio, todos los candidatos de la coalición, juntos haremos historia, en Guanajuato suspendieron su campaña hasta no contar, dijeron con las garantías de seguridad por parte de los gobiernos federal y estatal. Apaseo Altense, sé parte de esta nueva historia. Apóyame a transformar nuestro municipio de Apaseo del Alto. Y recuerda, juntos, ¡ay, por su historia!